¡Hola amiguinis! ¿Cómo estás el día de hoy? Amiguinis amanec... Amiguinis amanec... Amiguinis amanecimos en la ciudad de Osaka, Japón Te comento que aquí hay muchos 7-Elevens o bien conocido como Convenience Store Que son supermercaditos Bueno, seguramente ya has escuchado hablar acerca de 7-Elevens La cosa es que el día de hoy vamos a comer su comida preparada por 24 horas ¿Crees que sea muy diferente los 7-Elevens de Corea y de Japón? Definitivamente sí, hay mucha diferencia Bueno, los de Corea puede haber cosas que aquí no haya o viceversa Vayamos a observar, a ver las diferencias Qué tan barato es, qué tan rico y qué opciones tenemos Sí, por 24 horas La cosa es que estoy aquí afuera del hotel y por dicha Hay un 7-Elevens aquí mismo a la par Vayamos a desayunar Busquemos nuestro desayuno Bajo Asensi 귀 Access Área Acabar A No Voce Can Corre Acabar Acabar Le Acabar C Cu ¡Suscríbete al canal! 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 Y pepino. Este me costó 313.20 yen. Projemos un, dos, tres. ¿No sabe? Te comento que es la mayonesa. Sí tiene como un ligero sabor a wasabi. Ligeramente sabor a wasabi. Pero no pica. Está muy bueno. A pepino le da como de crunchy, crunchy. Me encanta este. En serio, cuando me vaya. Quiero comprar como cinco en la maleta. La mayonesa se siente muy diferente a la de Latinoamérica. Como que es un poquito más cremosa. Y el sabor no es como tan fuerte. Sabor a mayonesa. Sí, como que no se siente que es mayonesa. Es como un cupi salado. Amiguin, es para el desayuno. Gasté 1.018 yen. Todo esto, 1.018 yen. La cosa es que llevé una bolsa de monedas. Y en esa bolsa de monedas hay 3.000 yen. Y eso es lo que planeo gastar. Máximo para el día de hoy. Así que tengo que ahorrar. Porque para este desayuno fue demasiado. Nos vemos a la hora del almuerzo. Porque nos vamos pa' nada. Amiguin, es que ahorita estamos en el Nara Park. Donde estamos alimentando los venaditos. Venados. Pero la cosa es que ya terminamos. Compramos tres paquetes de galletas. Se acabaron. Cuestan 200 yuanes. Este venado ahorita está comiendo pasto. Pobrecito. Vegetariano. Vegetariano. Muy tranquilo. Este sí se deja tocar. Hay otros que no se dejan tocar. Y se va. ¡Gracias! 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 Amiguin, es llegó la hora del almuerzo. Y vamos a entrar a este supermercado que se llama Lawson. Que queda aquí en Nara. Vayamos a ver qué encontramos pa' almorzar. Tenemos que probar ese melón pan, amiguinos. Uy, mira, aquí hay chistos bocky. Ah, solo se calienta, amiguinos, en el microondas. Aquí ya hay algo listo para calentar también. Vamos a ver cuál es lo que vamos a hacer. Son iguales, son los mismos, son los dulces, así que hay. Un rollo con tofu, aguay, o tenemos un ramen. Aquí no hay. Un sal y a fresa. Este es más rico, un ramen, ¿verdad? Nos comemos un ramen o probemos este. Arroz glutido. Ah, red beans. Amiguin, nos vamos a agarrar este. Me parece un interesante negocio. Año, chau. En el 7-Eleven anterior encontré uno que era de matcha, pero aquí encontramos un norayaki así, que viene con frijoles dulces, agreguemos un perrito, y mira eso. Y no se podrá comprar Red Bull Roll. Mira eso, que será verdad? Echa de arroz, 3 agarramos para probarlos. Ah, Salmon Royal Pickle & Soy Sauce. Creo que no crece eso, ah? Bueno, es marisco de quién sabe hace cuánto tiempo, entonces si se puede o no. Y me lo calentaron aquí en el calentamiento. Y me lo calentaron aquí en el calentamiento. Que aquí vemos la foto del chef, solo dice omelette rice. Y viene como en una salsa tomate barbacoa. A eso huele. Un huevo así, como suavecito, lo ven? No del todo cocido. Y abajo, me parece que es como un arroz cocinado con salsa de tomate. Probémoslo aquí sin salsa. Oh, calentos. Glutinosa, mochicloso, sticky. Probémoslo con esta salsa. Oh, pero amiguinense, está demasiado caliente. Creo que la muchacha me lo puso como por dos minutos. Con la salsa lo hace mucho mejor. Es la salsa de okonomiyaki. La salsa es como espesa y muy condimentada. Y el arroz no tiene sabor, entonces lo complementa. También puedes observar que trae dos camarones, dos trozos de camarones. Coméntame si te atreves a comer mariscos aquí en Japón ahorita. Definitivamente sabe mejor con la salsa. Este me costó 6.97 yen. ¿Qué opinas? Un huevo. ¡Ay me breast es muy ladro y bajas con medalla de metroール! Un huevo. Un huevo ensuálido! El dia se va a comer mariscos de maracosta. Un huevo! Estaba con el montón de comida en 잘못います. En phenomenmano sinelsmans. Y hay congee, sopa de arroz guacho. Aquí tenemos ramen. Bienes de mochi. Rice cake con beans. Vean esto, amiguin. Este es el arroz blanco con chal. Aquí hay estos rollos de sushi con huevo. Vine a buscar el nabato. Veamos si encontramos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Probemos la primera vez probando o segunda vez. Este es el arroz blanco. Este es el arroz blanco. Y este es el arroz blanco. Vamos a ir al tren. Vaya menos con este. Y para la cena compré este nabato. Que es huevo. Huevo. Que es frijol fermentado. Es primera vez que lo voy a probar. Así que... Bueno, no. Es la segunda vez que lo voy a probar. Pero una vez lo probé en Costa Rica. En un restaurante japonés en Costa Rica. Pero no sé si sea igual. Y no me gustó. Así que démosle una segunda oportunidad. Un experimento cena. Este trae tres humedades. Pero viene así en este loco. Veamos cómo se come. ¡Qué interesante! Tiene esta salsa. Mostaza wasabi. Y esto debe ser como salsa de soya. Traen estos dos paquetitos de salsa. Y viene el frijol así fermentado. Mira esto. No sé si lo ves, pero ahí... Se pegó en mi nariz. Ya me llegó un olor a alcohol. He escuchado como que personas comen natto con arroz. Bueno, eso sale en la foto también. Natto con arroz. Y que es muy proteínico. Es una gran fuente de proteína. Agregarles todas las salsas. Ve como... Sí, es salsa de soya light. Mezclamos las dos salsas. Uy, esto... ¡Qué lindo! Tiene una consistencia así como sólida. No, una consistencia semisólida. Unos, dos, tres... Uno, dos, tres... Son los frijoles que están salados. No, como... Tiene un sabor fuerte. Supongo que si es una buena combinación Comerlo con arroz Si necesito agua Tiene un sabor fuerte como a salsa de soya O sea, no salado, sino que a salsa de soya Ahora, siguiente producto Fue lo que compramos en el almuerzo Pero no me lo comí porque estaba muy lleno Dorayaki Dos trozos de pancake juntos Y le agregaron crema y frijol molido dulce Es un pancake así suavecito Calentito debe ser bien rico Probemos un, dos, tres Wow, mi vino es bien suave Crema batida y frijol molido Y el pancake básicamente es eso Una buena combinación Pancake suavecito Esto es una buena forma de desayunar Este me costó 192 yen Y también compré este de matcha Sweet bean paste and matcha jelly Que fue el que te mencioné Que también es como un pancake de matcha Y adentro tiene crema y frijol dulce Pero este no lo vamos a comer Porque es básicamente lo mismo Lo que sí vamos a comer es este Rice dumpling and sweet soy sauce Mira esto se me pegó aquí en el empaque De lo chicloso que es Este trae Este trae Este trae Este trae este tenedorcito Ufale aquí huele a patas Bueno amiguines Oh Es que está relleno Uy no Se me está rompiendo Como de miel Entonces Sweet soy sauce Aceite de soya dulce No sabía que existía eso Está rico Está bueno Este fue mi favorito para la cena Y el natto lo volvería a probar Con arroz blanco Ya miren la cosa es que Estuvimos en el metro Estuvimos caminando en la estación Y ahí fue donde compramos esto Este 7-Eleven Y que por cierto Encontramos una panadería Que sí tenía esos sándwiches de fresa Siempre te dan como esto En una servilleta mojada Y ve el sándwich de fresa No lo he encontrado Ni en un otro supermercado O sea Ni en 7-Eleven En el Lasso No fue en el Mar Ninguno Solo fue ahí Como que lo vimos Y yo Mira tiene el sándwich de fresa Así que esto Lo voy a dejar para mañana Lo voy a guardar Espero que Que aún sea comestible Bueno amiguines Espero que te haya gustado este video Y si no sé si El inicio dije Que solo 7-Eleven No Sino que eso Muchísimas gracias por ver Si eres aquí Espero que te haya gustado A mí me encantó comer Estos snacks del supermercado Que por cierto También encontré Los mochi donuts Las donuts de mochi Que voy a comprar el día de mañana Para comer Para probar Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una 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 Chao Nos vemos en el siguiente video Debes estar pendiente Para más contenido Aquí en Japón Hola amiguines ¿Cómo estás? El día de hoy Amiguines 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 Bueno Ya llegó el elevador Tengo que bajar No puedo hacer mucho ruido Porque estoy en el hotel Y amiguines Esta es la famosa área Amiguines Espérate Que hay un desorden Así quedó ¿Seng o no? Un desorden Cinco ¿Vo a ver? Suarez